Sabes, el corazón a veces llora Y nadie se da cuenta, porque no se ve Te duele todo adentro y estás solo Es que llegó el momento de crecer La vida pone pruebas a tu paso Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré a tu lado por si acaso Te prenderé una luz y podrás ver Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntos lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mimitos Y con mucho amor se sanará Sana corazón con agujeritos Sana, sana lo llenamos de besitos Sana, sana corazón con nana Si no sana hoy, sanará mañana Sana, sana corazón con agujeritos Sana, sana lo llenamos de besitos Sana, sana corazón con nana Si no sana hoy, sanará mañana Ana, sabes la lluvia es llanto de navidad Que llora porque tiene mil heridas Después pasan los vientos y siempre sale el sol Llenándonos de luz y de color Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntos lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mimitos Y con mucho amor Se sanarán No me lo puedo curar